Hola, mi nombre es Aníbal de Sandro, esto es SoloCombis y vamos al grano. Hoy presentamos tapón de caja de cambios, no quiere salir. En muchas ocasiones nos encontramos con un servicio de reemplazo del lubricante de la caja de cambios, que lo tenemos que hacer nosotros mismos. Bueno, muchas veces en los lubricentros o estaciones de servicio no tienen la llave indicada para sacar dicho tapón. Pero, ¿qué pasa si dicho tapón, a pesar de tener la llave indicada, no quiere salir? A veces nos encontramos con que apretaron de más el tapón de la caja de cambios y como es cónico, no sale porque se clava y después es muy difícil volver a sacarlo. Bueno, ¿cómo hacemos entonces para sacar ese tapón para poder drenar el lubricante viejo y colocar el nuevo? Tenemos la llave, tenemos todo, pero aún así no afloja. Bueno, aquí le traemos una receta que puede ser un poco violenta, pero es la que corresponde hacer. En este caso, sí vamos a hacer el mecánico con martillo salvaje. En esta ocasión, nosotros tenemos la carcasa de la caja de cambio afuera para reparar. Cuando fuimos a sacar el drenaje, no pudimos, así que ya sabemos que tenemos que sacar ese tapón ahora sí o sí. Pero también se puede hacer colocado en el vehículo con todo armado. Primero lo que hay que hacer es pequeñas perforaciones para poder sacarle un poco de cuerpo al tapón y que la rosca, que es cónica, ceda ante la violencia que le vamos a ejercer. No se preocupen por la viruta, porque el tapón mismo tiene un imán. Entonces, toda la viruta que genere la perforadora al hacer el orificio, se va a quedar en el tapón. Al hacer orificios, como dije, debilitamos el tapón. Entonces vamos a utilizar un cortafierro, un cincel muy afilado, que pueda dar golpes certeros de martillo pesado. El secreto es darle golpes con el martillo en sentido de giro. Vamos a hacerlo para el lado izquierdo, que es para donde afloja el tapón. Tenemos que procurar no pegarle a la carcasa de la caja de cambio para no dañarla, aunque la rosca del tapón está mucho más adentro. Por lo tanto, si dañamos un poco la parte de afuera de la carcasa de caja de cambios, no nos preocupemos. Algunas personas pueden estar viendo este video y comentando ¡Uy, mirá cómo agarro de los espárragos en la morsa a la carcasa de caja de cambio! Bueno, no. Fíjense en esta imagen que la carcasa en los espárragos tiene tuercas colocadas. Por lo tanto, la apoyamos bien y además la sujetamos de esas tuercas, para que no se dañe la rosca del espárrago. Podemos poner un taco de madera, apoyarla sobre nuestra falda con alguna lona o algo que no nos lastime. Podemos hacer lo que sea para que aguante el golpe, pero lo importante es dar golpes certeros con sentido de giro izquierdo. Cuando el tapón empieza a girar, la dilatación del cono que tenía antes clavado, como tiene orificios, va a ceder y una vez que gire un poquitito y salga hacia afuera, el cono ya desclava. De esta forma ya lo podemos desenroscar metiendo un destornillador en los orificios que hicimos o con alguna pinza o algo. Una vez que lo desenroscamos, podemos ver como en el imán quedó pegada toda la viruta que tenía de la perforadora, aún estando colocado en el motor, con la caja de cambio, con todo en el vehículo. Luego conseguimos un tapón nuevo y lo vamos a colocar con un tubo que nos fabricamos, que no es otra cosa que un tubo viejo que estaba roto en la punta, y le pusimos unas tuercas soldadas de 17 milímetros. Ese es el diámetro que tiene el hexágono interno del tapón. Nosotros podemos poner otro tipo de tapón, que sea con cabeza hexagonal o lo que sea, pero que sea de la misma rosca. En este caso el tapón es cónico, se le puede poner un poquito de teflón en la rosca para que no pierda, o algún tipo de sellador, y si no, ponemos el tapón, lo apretamos, y si vamos a suponer que quedó dañada la rosca, lo que hacemos es poner un poquito de epoxilina o epoxi de alguna marca en el exterior, que selle la goterita, y luego cuando vamos a cambiar la grasa del lubricante de la caja de cambio, lo que hacemos es romper esa epoxilina con un destornillador de martillito, y sacamos el tapón que está no muy apretado, no muy exageradamente apretado, y podemos sacarlo para poder cambiar el lubricante. ¿Esto por qué lo digo? Porque a veces el tapón, cuando estaba clavado y viene para atrás con gran esfuerzo, barrena la rosca, entonces muchas veces no aprieta bien o no sella bien, porque la rosca era cónica. Por último, quiero comentarles que esta es mi caja de cambio, de mi vehículo, que tuve este inconveniente cuando fui a un viaje y me cambiaron el lubricante en un lubricante. No me di cuenta, lo apretaron con una neumática y no pude sacarlo nunca más. Así que bueno, la experiencia está porque lo tengo colocado en mi combi y tengo un poquito de epoxilina, porque había una pequeña transpiración que no me gustaba. Les dejo este dato por si alguna vez no pueden sacar el lubricante. Recuerden que el lubricante de la caja de cambio se cambia cada 50.000 kilómetros, todo completo. Muy importante también recordarles que lleva SAE 90 sin aditivos. No usen multigrado ni tampoco ningún loctite, ninguna cosa que sea un aditivo para este tipo de caja de cambio, porque el diferencial muerde mucho, tiene los dientes helicoidales, mucha potencia, demasiada potencia, tiene un diferencial muy grosso y eso hace que cualquier lubricante que no sea el correcto se corte, se haga como brumos, como cuando se nos cortaba la leche. Eso hace que de repente no lubrique más nada y la caja de cambio explote. Y otra cosa por último a tener en cuenta es que el tapón de llenado está más arriba, ese tampoco va súper apretado, pero sí va apretado. Lleva más o menos entre 2 kilos y 2 kilos y medio de torque. Más no porque después se clavan y no lo saca nadie. Pero es importante que no lo dejen flojo, porque si no lo pierden andando. Y después el problema es que también por ahí se sale el lubricante. Muchas gracias por su atención, suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo Solocombis, rapidito y al grano.